Ayer Julián no ha estado, por cierto mi andustradita, acércale una bolita, en su movimiento estaba, pero de pronto miró a la nube, al tiempo que se asombraba, fue la bolita subía, y algo por rato bajaba. Ayer Julián comentaba, por cierto mi andustradita, acércale una bolita, en su movimiento estaba, pero de pronto miró a la nube, al tiempo que se asombraba, fue la bolita subía, y algo por rato bajaba. Ayer Julián 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 Ayer Julián